Bienvenidos a Paper Mario, en el capítulo pasado, vencimos a Kenzie Koopa, un bully que se metió con nuestro íntimo amigo colorado, y en el capítulo de hoy, debemos inicio al siguiente, eh, capítulo, jajaja, de la historia. Hola, pequeña Toad. ¿Ese es un acosador sexual? Los Bullbops vienen de un lugar lleno de flores, una tierra llamada Flower Fields. ¿Qué no habían cerrado ya ese antro? Ellos dicen que las flores de Flower Fields están en problemas. ¡Claro! ¡Son un montón de vestidas! Para llegar a Flower Fields, tú necesitas cuatro tipos de semillas que solo los Bullbops poseen. Pero, ¿dónde están esos Bullbops? Por favor, Mario, encuentra esos Bullbops y tráeme su semilla. No es nada sexual. Quizás, Merlon, el que lee la fortuna aquí al lado te puede ayudar. No te preocupes, pequeña Toad, nosotros tenemos las semillas. Y, como tú eres una buena jardinera, las vas a plantar. Por favor, Mario, dame las semillas de los Bullbops. De hecho, o sea, se me olvidó darle la semilla anterior. Porque se supone que no puedes obtener la semilla hasta que ayuntas a Colorado y termines el capítulo anterior. O sea, no puedes iniciar el capítulo 7 hasta terminar el capítulo 6. Y así, sale una pequeña puerta. ¿Qué? Sonido no sexual. Parece que las flores están floreciendo. Pero, de repente, una puerta apareció. Debe ser. Quizás, tú podrás ir a Flower Fields desde aquí. ¡A huevo! ¡Me gusta ese antro! Mario, Flower Fields necesita tu ayuda. ¡Por favor! ¿Y tú qué dices? ¡Oh, Flower Fields está a punto de desaparecer! Por los Minions de Bowser. ¡Por favor, sálvanos! Bueno. Y tras esta puerta... Me encanta este efecto porque... Ahí viene Girito. Nada por aquí, nada por allá. Es como un truco de magia. ¡Entramos al capítulo 6! Días negros en Flower Fields. Este capítulo es el más estudiado de Paper Mario. Y con razón. Es un backtracking tras otro backtracking. Mi yo del futuro, por favor, prepárate para un mucha edición. Pero si lo hacemos bien, no hay problema. Saldrá a la primera. Me encanta el soundtrack de Flower Fields cuando vas llegando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Algo no salió de mí! Y no es un hijo. ¡Oh! 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 Aquí arriba, hijo. Me llamo Wisewister Wood. Lo dije a la primera y bien. Soy el árbol más viejo aquí, en el Flower Fields. ¡O sea que tú eres como su proxeneta! ¡Así es! La tierra donde los árboles, las flores y los pastos y las plantas ¡Ja, ja, ja! Y también las vestidas Tú debes ser Mario He escuchado mucho de ti, hijo Estás intentando dar lo mejor para salvar a todos los Star Spirits Y al resto del mundo, ¿no es así? Muy noble Y es verdad Tu llegada significa que una Star Spirit está aquí en nuestra tierra ¡Debe de ser expulsada! Debería ayudarte en tu búsqueda Pero soy un árbol y no puedo hacerlo Flower Fields está en problemas ahora mismo Una criatura llamada Huff and Puff Que no vas a ver hasta el final Y sus seguidores han invadido nuestras tierras hace mucho tiempo Como dos semanas ¡Ja, ja, ja! Bueno, para ser justos, iniciaste este Let's Play como por septiembre del año pasado Estas criaturas trajeron nubes a nuestro cielo que estaba con mucho sol Y la oscuridad y un nuboso cielo apareció desde entonces El sol ni siquiera se molesta en alzarse en el cielo Y nosotros somos débiles y pendejos ¡Oh, recuerda algo! El rumor dice que Huff and Puff está en algún lugar Por supuesto, debe de tener ese cautivo una Star Spirit ¿Qué es lo que estás buscando? Así, si le ganas a ese Huff and Puff nos podrás ayudar ¿Ves? Muchas cosas Paso ¿Dónde están las putas? Oh, ¿vas a vencer a Huff and Puff entonces? ¿Qué garantía hay? ¿De qué bloque me dices? Es verdad ¡Te acabo de conocer! Bueno, podría ser que los deseos de las flores de Flowerfield se vuelvan realidad Pero no es fácil Huff and Puff está arriba en el cielo Y en un lugar llamado Cloudy Klim Que no vas a ver hasta el final Y no sirve de nada No hay forma de subir ahí A menos de que Tú encuentres un frijol mágico O algo que crezca así de alto Espera, un minuto ¡Me equivoqué de cuento! Yo creo que hay una flor Con ese frijol mágico en algún lugar Debe de ser una vestida Su nombre es Petunia Quizás ella está al este No te haría daño ir a visitarla Y preguntarle sobre su frijol Es chistoso porque es una vestida Otras flores y bulbos Están aquí alrededor Tienen información muy útil también ¿Por qué no les hablas? No Bienvenidos a Flowerfields El antro donde hay Vestidas Marihuanos Marihuanos Y demás Ok Cosas Enemigo nuevo Estamos a Goombario Y... No Olvídalo Au Este... Vamos a pegarles Por favor Goombario Ay, no me digas que tengo que subir de nivel Porque... Nah, estamos lejos La 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 Oh... Oh no, me dormí Bueno Goombario Dame información sobre... Este es un Crazy Daisy Crazy Daisy Se ven lindos Pero no creas que son listos Pero no creerás que son tan lindos Después de que te ataquen Mario ¿Estás dormido? Su vida es de 8 Su ataque es de 4 Y su defensa es de 0 Ellos te atacan cantando una canción Si tú caes en el hechizo de la canción Te dormirás Si su HP es lo suficientemente bajo Ellos intentarán correr Véncelos rápidamente Antes de que... Para que no puedan escapar La 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 ¿Qué... ¿Qué tanta...? Y... Ahora, oh Mario, sigues dormido Porque en realidad no es divertido Bueno Goombario aparentemente va a ser Quien haga esto Hay una medalla que evita que nos durmamos No recuerdo si la tengo No recuerdo si la tengo Problemas de ser Mr. Biomin No recuerda nada De los últimos 8 meses quizás No recuerdo si ha perdido Ok, aquí hay una star piece Y en este árbol tenemos Una berry roja Te recuperas 5 HP Ok Primero que nada Vamos a Buscar la star piece No, aquí está Para que, pues es que si no se me va a olvidar 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 Bien, gracias Así obtenemos una star piece Oh, espera un segundo Escucha lo que digo, mi triste historia Oh, desde que el sol se fue Ese maldito cobarde Llegaron Yo me quedé aquí Varado Sí, soy hombre No tengo suficiente energía Y sin el sol Parece que todo el mundo está triste Ahora esos multi-molds Cavaron dentro de la tierra Y muerden mis raíces Me excita Pero no es correcto Mi bella colección de semillas Se volverá un banquete para los multi-molds Si no las guardo Por favor, señor Que no conozco Usted se ve fuerte y capaz ¿Podría, por favor, destruir a estos multi-molds por mí? ¡Por supuesto! Yo siempre puedo acabar con los homófobos En ese caso Te diré quiénes son los últimos De los que están hablando Este tipo Este idiota Este causa problemas Esta criatura loca Y este tipo Bueno, probablemente No necesita ser considerado Como uno de ellos ¡Oye! Es verdad Por favor, no me falles Mis semillas Y yo estábamos contando Que nos salves Bien Entonces Iniciamos con La guerra de multi-molds No mames Neta, no le puedo dar ¡No! ¿Por qué no les puedo dar? Ahí está Gracias Empezamos con un Fruit Strike Muy delicioso Ok Voy a Asegurarme De que uno Si se muera Ajá Porque Ajá Su Action Command Es fácil de esquivar Y ya vi que Son bastante resistentes Entonces Goombario Danos Mucha información De los Monty Molds ¿Recuerda A los Monty Molds Del Monte Rugoso? ¿No es así? Su 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 vida es de 12 Su ataque es de 3 Su defensa es de 0 Vaya Son muy Son viciosos Al lanzar rocas Ellos parecen intimidantes Pero no son demasiado fuertes Solo tienen mucha Vida Son un Tanquesote Eh Bien Ya se obtenemos 6 Star Points Lady Bow Ya tiene 2 No Vamos a usar a Cooper Por una buena razón A ver acá No A ver no Espérate Si me acaba de ocurrir algo Dice Attack Perdón Dice Attack Deep Focus Deep Power Smash Igual y no sirve No mames Que no le di Bueno No No le puede ser Que no le de Mr. Biomine Por favor Gracias No puede ser Eh Ok Primero que nada Vamos a curarnos No Vamos primero Cooper Ataca Power Shield Soy útil Mario No mucho Cooper No mucho Este Eh Espérense Que no sé que hacer No Multimons No Uno No Maneta A ver Se me va a doler Oh Action Command Bien Action Command Bien Ok Ahora si Mario Cúrate por favor Eh A ver Cooper Puedes hacer Pongo Shell Bien Ahora si Mario Eh Apple Side Up Electro Pop 8 y 8 Creo que 8 y 8 Está bien Oh Debo hacer mejor Los Action Command Bien 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 Este ¿Saben qué? Mejor voy a hacer Un smooch Quería el refund Nada más Quería gastar un ítem Pero no ha sido El mejor ítem De todos Eh PowerShell Yeah Oh El primero Siempre me hace Daño completo Eh O sea Yo creo que El problema Es el primero No No voy a intentar Nada Voy a pegarle A este Y Cooper Se va a encargar De el resto Ok Mi problema Fue Haber atacado En orden Porque si hubiera atacado En desorden Lo hubiera logrado Pero bueno No hay problema Ya Ya terminamos Con estos Men No me hagas sacar La ruleta Por favor Dos star points Ok Eh Para acá Bien Vas a pegarle Mario Muy muy duro Cooper Dizzy Shell Y los duermes A todos Digo Los mareas A todos Ok Con dos Martillazos De Mario Quedan Bien Mario Soy útil No manches Cooper Cooper ¿Por qué Cooper? Porque No lo sé Mario Bueno Le estamos dando Como ventajita No lo sé No Van a decir Es para que Mario Saque su payoff No 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 es por eso Solamente Soy malo Jugando Me falta uno Que es este Man ¿Qué pasa si Venzo esta cosa? Bien Bien ¿Qué pedo tú? Perdón ¿Me decías? Oh sí Te derrotaste A todos Esos Monty Muchas gracias Gracias Para mostrarte Lo agradecí De que estoy Voy a darte Un frijol Mágico Oh sí Aquí tienes Oh no Me dio ese frijol Y así obtenemos Un frijol Mágico Está Moviéndose Debe de ser De esos de Guadalajara Plántalo Instantáneamente ¿Eh? Mi nombre es Petunia Y Me llaman La maniática De las Sevillas Gusto en Conocerte Corazón Por cierto Sobre el frijol Mágico Que te acabo De dar Tú no deberías Plantarlo ¿Por qué no? Porque es Una semilla Ellas siempre Disfrutan La libertad Después de ser Plantada Nacen Y no son Capaces De moverse Nuevamente Mírame a mí ¿No crees Que es algo triste? Por favor No plantes A esa cochinada Con Ninguna instancia Un suelo Fértil O Una agua Milagrosa Tú no quieres Pensar En que Salga Y crezca Como una semilla ¿Qué es? ¡No! Ok Está loco Lo sé Pero ¿Qué? Vamos a dar Una berry No ¿Quién está lanzando Estas cosas Dentro del pozo? Sin embargo Debe ser Debe ser Por ser tan rudo ¡Oh no! Ya no pelear Con nadie Porque Estamos a punto De subir de nivel Y no tengo Ruleta ahorita Preparada Porque como siempre Mister Biomin Hace sus streams Y no prepara nada Pero necesitamos De todas formas La berry Taran Y buscar Oh Oh por dios ¿Qué te pasó? Ay Soy el Mister Big Shot ¿Estás buscando Por algo? ¿Qué estás buscando? La única cosa Que voy Se obtuvo De la tierra Chicos Tierra Ella definitivamente No tiene Una cosa hermosa Ni ningún sentido Lo siento chico Yo no puedo Decirte Nada más Aún si te preguntas Ok Bien Ok En estos Cositas En estos 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 Puestos Lo siento Pero no es posible Dejarte pasar A menos de que me hagas De una excepción Si me das Algo delicioso De comer Hay que darles De comer A estos Güeyes Su color Y nada más Oh Qué delicioso Perfecto Qué Delicioso Bocadillo Me acabas de dar Por supuesto Que te voy a dejar Pasar A huevo Con sobornos Ok Corre No Ok Primero Desastre de esta cosa Y Siguiente paso Cambiar A Goombario Porque ahora Tenemos un nuevo Enemigo Oh Oh Eh Sí Primero Que Goombario Me ayude a deshacerme De uno de estos Mensos Porque Así me harán Menos daño Recibiré daño Pero será Menos Como ya voy a subir De nivel Necesito ver Si tengo la ruleta Pero antes que nada Goombario Háblanos del Ruff Puff Los Ruff Puffs Son Pequeñas Cuchinadas Que No Nasty Nasty es Como Es sucio Es que no es Nasty de sucio Es como Inmundo Vamos a decir Inmundo Va Yo voy a traducir Nasty como Inmundo Los Ruff Puffs Son Criaturas Con forma de nube Muy inundas De Hoff and Puff Subidas de 10 Ataques de 4 Su defensa es de 0 Los Ruff Puffs Flotan en el aire Así que Atácalos con el salto O algo similar Podría ser lo mejor Por supuesto Por supuesto Que podría ser Más feliz Si les Por supuesto Que yo podría ser Muy feliz Si les doy un cabezazo Es tu llamado Mario Bien Ok No si ya Lo Vencemos en este turno Pero de hecho Creo que Goombario Podía solo Porque Goombario Hace 6 de daño Ojito ahí Y así subimos De nivel Yo creo que Esto está bien Para un capítulo Así que En el próximo capítulo De Paper Mario Vamos a ver Que nos depara La ruleta Más Mágica Y mística Para ver Cómo subimos De nivel Yeeey Muchas gracias Por comentar Suscribirse al canal Y recuerden Seguirme en todas Mis redes sociales Yo soy Mr. Biamin Los voy a ver En el siguiente Clic Yeeey Y